Están en el túnel, van a salir por delante Si, en la pared bro Si, como se abre Pero igualito Yo vi como se hace, pero no lo voy a hacer Si, el de la pared es mejor no hacerlo Va uno para arriba, por cristal Lo rompe ya No, 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 no Detrás tuyo, Paquito, uno detrás tuyo Vale Vale, buena Hay uno dentro Me sale con escopeta Mira que llevas a Uber Le he dejado un tiro, pero Está aquí, está aquí ¿Otro? 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 No Bro, es que llego y me he metido todos los tiros A mi me he chupado la Hauer en la boca, chaval En la boca Tío Tío, pero es que ha sido de Pasar por la puerta Nos han robado el bounty, wey ¿Dónde era? Pues ya sabemos dónde están Era base militar ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales? Mira, viene Hay coche, coche arriba Hola Carol Mi casa en amigo, wey Mi casa en amigo, wey ¿Son ellos o no? Sí, son ellos Sí, son ellos Ah, ese caño Ha bajado ahí Crackeado Casi muerto Me tiran más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Como por aquí Vale, tío Vale Con naranja ayuda Voy a por ahí Voy a por ahí Buena Edu Silencio ahora Que bueno Ok Hay otro más por aquí Muy cerca a mí Vale Queda nada más él No me sale Se echan para atrás Se están echando para atrás Como la veo Pero nada más queda ese Ah, detrás mía Mierda Me la ha quedado Oh, tío Me va a rematar, eh Bueno, bueno, bueno Voy a por el roberio Le Edu se la ha sacado, eh Hombre Paquito, como dices tú De encontrarte a uno de Karen Me sirvió campeón Pues así se lo hice Vamos Está cayendo, volando Cae, cae, cae No hay No hay Blanco está, eh Trackeado o abatido No hay Ay, pobrecito Otro más, otro más, otro más Dos más, eh Dos más, eh Pero son de otro equipo, ya No, son de otro equipo, ¿no? ¿Tú crees? Pues el mismo Yo creo que es el mismo No, está el mismo Está el mismo tipo Vale ahí, Marco Ay, co... Crackeado Casi, crackeado ¿Todo ese? Ah, crackke, eh Se está blackeando Otro más por mi espalda No me lo puedo creer, tío Es otro tipo Una puta Está detrás de la... Mira, es que hay otro Gulag también Ah, que son los mismos, son los mismos, tío Voy ya Están sin balas, sin chapas y todo ¿Dónde está? Vale, los veo Atiós otro Ahí abajo, buenísimo Queda uno por ahí, eh Se lleva el coche Se lleva el coche Se lleva el coche Y para el coche Coche atrás, coche atrás Vale, vuelto Bro, y el coche atrás, ¿quién coño lo cogió? Mi idea Y yo ya estoy flipando Bro, no sé por qué se me bogea tanto este juego Ah, pero... No hay dinero, ¿no? F No... Los principales, pero como el camuflaje de platino no hay nada Lo siento Ah, sí, el de platino le gusta a mucha gente Piccolo... Te perdiste la win en dúo, bro Ok, los veo Una Sí ¿Hsta? ¿Vale? ¿Nos vemos? Ahora, tío, uno Está detrás de la rueda del finger, tío, no lo puedo rematar Vale, no pasa nada Vale, se levantó No pasa nada Tengo auto, tengo auto Tengo auto, no pasa nada Mientras no tengan ataque a ellos Mientras no tengan ataque a ellos Ayeron batido eh Son 4 en teoría entiendo no? Vale los veo El acrara a su lado Batió otro Soy 6 Tiene que venir alguien de ellos No, 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 no Nada si yo estoy poniendo pollas esta partida Es que subir ahi No se si pueda robar Me la juego Ah y estan arriba Estan aqui ya Estan aqui ya no subas Estan en el tunel Van a salir por delante Atido uno Puedes marcar voy contigo bro Estan en el tunel o donde bro No se yo mate a uno que estaba aqui arriba No me salen Estaran por aqui abajo Si se tiene que haber metido por debajo del edu o en tunel Alli Has crackeado Sniper aqui Si estoy safe Estan marcado Camion abajo Si esos estan en el tunel Buena gol La punta Franco por alla Por la azul de Franco Si cuidado con el sniper de rombo el verde Esta volando Si Esta cayendo Cayo 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 frente tuyo Si cayo Marking waypoint Este men esta muerto Si Estan mas Estan mas Buenito Antí para sniper Ha disparado alguna sniper Necesito que vengais conmigo Tengo 2 kills que se van a pegar ¿Donde estas tu? Hostia ¿Y tu que haces alla Paco? Ah chill chill Quiero matar a alguien bro Creo que es safe Vale Vamos a ayudar Tiremos llegando Paco Tengo uno en brazo y el otro en En la casa hay alguien Si Uno ahora Esta entrando uno ahora Va a resear el carrito o algo Estuneado Tira ataque Tira ataque Tira ataque Ah tío Otro arriba Otro arriba Ha salido Lo he atirado pero verdad Es el de Burger King nada mas Es Burger En teoría Han tirado Me voy en arriba Joder El de tu Bueno pues pal Gulak me voy Bueno no pal Gulak no Voy a researme rapido eh LOL Las duales bro Las duales tío Me la enchufo Lo que pasa es que esta gente Si antes si Ahorita no se No marco a nadie antes Ahorita Pero antes marcaba La pantalla no me sale Si los hay fantasmitas Si no No se Yo no los voy cruzando la verdad No me estan disparando Mira los estan por azul Estan por azul Ahí Trackeado uno Trackeado otro Trackeado otro Uno ha batido Ha batido otro No la puedo rematar No la mato No la mato No la mato Vale Cuento Es el de atras Tracke da un tiro ese Marcado en rojo Otro otro Tira 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 Destraza a un coche Por ahí Vale Ha batido este Tira 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 Queda otro eh Me esta apuntando el vernenay para entrar al conche blanco Cuidado paquito Vente para tra Otro Tiene res Este coche debería flotar A mi no me han jugado No se Yo el prop No se ¿Tara tira un tiro? Marcado Tiremos uno arriba del muero Vale estan al tercer centro Okey Bateido No me jodas que no puedo soltar Se tiró, se tiró, se tiró Bueno, salían 7 Este tipo es ninja bro, este tipo es ninja Se ha encerrado, se tiraría silencio Tienen que bajar los bulak, les guste o no Le he dado a este Crackeado Buenísima El otro está ahí Crackeado Te lo haces Le doy Necesito money de... Ah no coño, tengo caja, ahora la tiro aquí arriba Vale, sí, 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 aquí arriba El sniper, escucho el sniper Salto con gore, salto con gore Lo olvidé, me sabía que me iba a comer un franco Bájate, bájate Aquí llego eluani a salvador de mi vida Están en cementerio y derecha Cementerio y derecha ¿Puedes marchar? Están al frente de cementerio, uno por lo menos Allá, hay malas balas Sí, lo he visto por la izquierda el muro Yo no he suelto Vale, lo veo Allí Le he dado Crackeado Tiene que moverse Crackeado Otra vez Este tipo no se muere ¿Tú? Tiene que ser mal Falta uno a uno Se va a tirar A traer ¿L? ¿L? ¿Qué es loco? ¿L? ¿L? Espece la partida Tragando polla Eso es ¿Qué es lo que tiene? Espectacular Tal cual Miguel,点po No bueno partido Aunque yo le robé Como cinco a Hero ¿Ale? ¿Quién empezó la partida Tragando polla Y conmás Tragando polla Una buena Señorita ¡Suscríbete!